Joder, como está tardando este tío Joder Perdón, perdón por llegar tarde, eh Uff, no veas tú Los caballos Van muy lentos, se ponen en fila y no... No hay quien adelante Bueno, ¿qué tal? Joder tío, que habíamos quedado a menos cuarto Lo sé, pero... Es que estaba pensando en casa Que probablemente iba a morir Y coño, me ha entrado toda la pereza, ¿sabes? Entonces he dicho, bueno, mejor no voy Pero después he dicho, va, no es cuestión de quedar mal, ¿sabes? Pero... Pero bueno, que lo siento, ¿sabes? Eres un cobarde A ver, yo no lo llamaría cobarde, lo llamaría... Yo qué sé, tener dos dedos de frente, ¿sabes? Dos... Bueno, que a lo mejor caben tres, pero que eso, ¿sabes? Dos dedos de frente Bueno, que me da igual cuántos dedos te caben en la frente, ¿vale? No, 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 no te da igual que lo estabas comprobando, ¿sabes? Que te he visto ¡Que no! Que sí, coño, que te he visto ¡Hostia! ¡Cojones el susto que me has dado! ¡Tú lo ves normal! Joder, me estás tocando los cojones ya, ¿vale? Lo que tú digas Pero lo has comprobado ¿Qué? Nada, nada Bien, pues empecemos el duelo Mira, de eso quería yo hablarte A ver... ¿Qué pasa? Pues que a ver, que todo el mundo sabe que eres el mejor pistolero del oeste ¿Y qué? Pues que está claro que vas a ganar ¡Vamos! Tampoco soy tan bueno A ver, según la lista que tengo yo aquí Has matado a 19 banqueros 37 jueces 132 sheriffs 7 curas 10 caballos Bueno, pero... Pero eso no tiene... Que no he acabado, ¿vale? Y un Jedi ¡Qué tiempos! Eso no significa nada Solo la muerte decidirá quién tiene que morir hoy Pero... Pero, ¿qué mierda de frase es esa? ¿Perdona? La frase de la muerte, que es... Es una mierda A ver, todo el mundo me conoce por esa frase, ¿vale? Que no tiene sentido Que es como si yo digo... Eh... Solo si llueve Este campo se va a encharcar O sea, es que no tiene sentido Tienes que cambiar tu director de marketing Mira, estoy harto Vamos a empezar el duelo, ¿vale? Vale, 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 vale Cuando suene la campana... Disparamos Vale, vale Oye, si fallo el primer disparo ¿Puedo probarlo otra vez? No Lo digo por si... Porque probablemente voy a fallar Y digo, coño, para... Para probar otra vez, ¿sabes? Digo, para intentar sobrevivir ¿Sabes? Solo es una bala Ya, ya, ya Me ha quedado claro, me ha quedado claro Bien Prepárate La muerte ha decidido ¡Espera, espera! Adiós ¡Mierda! ¡No me quedan balas, joder! Dile a la muerte Te podrías haber llevado a mi suegra De mi parte ¡Pero! Joder, las tonterías que hace la gente en carnaval ¡Mamá! Que al final sí que voy a cenar Que ha salido bien la cosa Venga Hasta luego ¡Yija!